No puedes juzgarme si yo sabes quién soy Sigo durmiendo con aquí en Fusca Con aves mira hasta arriba del cajón Vieron tantas veces mucho sufrimiento Que no ha terminado de ir porque fui yo Veías que me rompo soltándome en llanto Planeando mi muerte no solo fue un bajón Las putas pastillas nomás me drogaban No servían de nada y perdí mi tiempo Alfred Mansell se apagó Me ven el infierno y no me importó yo Inténtalo yo te reto Vivo con demonios en mi habitación Vivir o morir Eso es problema fácil para mí Yo sigo al King Luzbel aquí Fumando esa hierba así la conseguí yo Yo no te quiero aquí Me dejes convenir No vengas a decir que estás aquí Si me dejas es solo Yo nunca tuve tu apoyo Casi siento que estoy muerto Se escapa todo mi aliento El que rapea es mi esqueleto Triple seis hasta morir Ya lo decidí Lárgame de aquí No puedes convenir aquí Y decir Tu familia te da apoyo No, no voy a permitir Es difícil de admitir Tronations Talking Tronations Degrees Jodo si a la puta rima Matándolo a la de frases Yo nunca dejaré que en la rima Alguien me gane y queda así Alfred en llamas Cabalgando al set Rompe el set Duro como nadie es él Me escuchan y se humedecen Quiero mi corona me pertenece Seat Double seat Triple seat My crucifix Diagnostica Lunatic My demon is a black sheep Shit Mírame en la cara Dime si esto no es tristeza Ni siquiera sientes Me haces daño Y no lo piensas Mírame en la cara Dime yo sé lo que piensas Ni siquiera intentas Me haces daño Y no lo intentas Y vuelvo yo Siempre solo Ya no pienso intentar Lo mismo Si cabal a tumba Y vuelvo yo Siempre solo Ya no pienso intentar Lo mismo Si cabal a tumba Y yo Y jo Y jo Mi Mi .